Un disco duro externo para tu Mac es todo un básico, para guardar tus fotos de verano, hacer copia de seguridad, almacenar películas o incluso proyectos de trabajo en Photoshop o Final Cut Pro. Otra cosa que también es un básico es el tiempo de espera al copiar los archivos. En más de una ocasión te habrás encontrado 40 minutos, una hora o incluso mucho más. ¿Sabías que con un disco duro tipo SSD estos 40 minutos pueden pasar a ser un minuto? Venga, te enseñamos el disco duro perfecto para tu Mac. La Si es una marca que tradicionalmente siempre ha estado muy próxima a Apple y al Mac, con diseños resistentes, con buenos materiales como el aluminio y sin necesidad de ningún tipo de configuración. De hecho viene con todos los cables necesarios por si tu Mac tiene USB-C o USB tradicional. Como ves es un modelo muy compacto y lo bueno de los SSDs es que son ligeros y resistentes a las caídas, ya que no tienen piezas físicas como si sucedían los discos duros tradicionales. Hagamos alguna prueba de copia. Como ves en un disco duro tradicional es muchísimo más lento que con el SSD de la Si conectado. Es una auténtica locura y una vez tengas un SSD te parecerá aún más desesperante esperar tanto tiempo por la copia de archivos. Imagínate hacer copia de seguridad en un abrir y cerrar de ojos o trabajar con bibliotecas externas en este disco duro. La velocidad de transferencia es tan rápida que es como trabajar con los archivos directamente en el mismo ordenador. Hemos hablado de Mac pero también es compatible con iPad e incluso con Windows, así que no tendrás ningún problema de compatibilidad. Hay varias capacidades disponibles tanto en nuestra web como en nuestras tiendas Catwin y si necesitas más información o tienes dudas tan solo tienes que escribirnos en comentarios.